Usted es tan generoso. No es molestia, espero que le escuchen. Mi hija cree que me olvide de ella, pero está equivocada. ¿Cómo podría? Nunca pensaría mal de ti. Gracias, no debiste haberte molestado. Esta es una carta de Ren. La escribió para ti. Así de la hija, Ren la escribió. Que Dios le dé una larga vida, padre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!